Así rápido arrancamos, lo tengo a Chamila ahí, buenas buenas buenas, estoy súper contento, estamos estrenando muchas cosas, estamos con un amigo de la casa, Yamil Medina, lo conocemos hace muchos años, es súper amigo de Lester, Rivé, han compartido muchas cosas juntos, así que me dijo, trátamelo bien a Yamil, que es un amigo de verdad, yo lo he visto en muchos, no somos súper amigos nosotros, pero yo lo he visto mucho en Lester, me prohíbe nombrarlo, en enfoque, antes, porque cambiamos el nombre, entonces no podemos nombrar, no puede haber nada acá que tenga que ver con eso, yo quiero anticipar primero Yamil Medina, gracias por estar aquí. Gracias a Pablo un montón, gracias a Puerto Rico Cinema, Film Festival y a Lester y a toda su familia, que yo lo quiero un montón y lo admiro. Yo sé que ahí, que eres alguien de la casa, por eso nos gustó empezar, el primer, es Puerto Rico, yo también tengo que aprenderlo, Puerto Rico Cinema Talks, el primero, con alguien de la casa. Primero lo quiero decir, de la casa, ¿por qué? Primero, el logo que están viendo aquí abajo, Puerto Rico Cinema Talks, o el Puerto Rico, el loguito que está acá abajo, creación de este caballero con su gente, me imagino que han trabajado también otros artistas o directamente fuiste tú, que le metiste mano. Aquí trabajó Fabiola, fue la que estuvo a cargo del proyecto y también entró Natalie, se me pidió el apellido, perdóname Natalie, pero ella también. Bueno, peor, que esté conectada, que esté conectada y que nos ponga el nombre, si no está conectada, una cosa, mañana sí, cuando llegues al trabajo, vamos a hacer una cosa, ay, qué lindo que se ve, ¿nos podemos tomar el tiempo de compartirlo en nuestras redes? Vamos a compartir esta charla en nuestras redes, yo lo voy a compartir, sí, sí, también, perfecto, voy a hacer eso, porque si no, si no me olvido y no lo hago. ¿Nos podemos tomar el tiempo de compartirlo? Mira, me estoy escuchando yo mismo, acá, bueno, así soy. Escribir en publicación, este, ay, pero quiero estar, sí, 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 para pam, 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 pam. En vivo y a todo color. Aquí estamos en vivo. Esto, gracias Pablo. No, gracias a ti, mira, ahí estamos, ya lo compartí, perfecto. Este, gente, si hay preguntas, acá tengo, mira. ¡Eh, Nathalie Solá! Gracias, Nathalie. Gracias, Estefanía. Es verdad, Solá. De hecho, yo le llamo Solá. Es bien chévere porque ella fue mi estudiante también y yo decía en la clase de Solá. No le decía a Nathalie, ahora mira, se me olvidó la apellida. Gracias, Nathalie. Acá tengo a Edgar también que nos apoya siempre. Gracias, Edgar, Nathalie, siempre apoyándonos. Este, este, entonces la gente, cualquier pregunta que tengan, la van colocando. Tenemos una, tenemos una persona. Mira, contame un background. ¿Cómo te definirías? ¿Quién que eres? Ah, wow. Este, yo creo que director creativo, ese es mi último título. Actually, soy el chief creator officer, pero no sé cómo se dice eso en español. Así que director creativo eres. A mí no me, a mí no me vengas conmigo. Mira quien te, te está saludando alguien para mí muy importante, que yo valoro mucho. ¡Quique, papi! Si Quique te saluda, ya soy más amigo tuyo, porque eres un, para mí uno de los genios en animación, stop motion, todo ese, el gran maestro. Que está basado y, y por más que yo quiera entenderlo, nunca voy a entender su mente creativa. Está brutal. Yo siempre, yo he tenido siempre las conversaciones con él, porque él, él piensa como que de afuera para adentro, y yo soy, como que yo pienso más de adentro para afuera. O sea, y ese pensamiento que él tiene, no, 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 nunca lo voy a entender. Espera, espera que me tiraste un tema nuevo para mí y me interesaría mucho. No, porque esto es capaz de diálogo entre ustedes. ¿Qué significa eso de adentro para afuera, de afuera para adentro? Bueno, para aplicarte a Miguel Ángel, cuando creó el David, él cogió un cubo de mármol, ¿verdad? Y él le empezó a quitar el exceso al cubo de mármol para crear el David. Eso es pensar de afuera para adentro. Entonces, yo no podría hacer eso. Yo tendría que ir construyendo la cabeza para después ponerle el cuello, para poder después ponerle el cuerpo, el esqueleto. Después del esqueleto formar ese pensamiento de adentro para afuera en la hora de animación, pues, Kike, al crear con este motion, él anima a straight ahead. So, él va, mueve foto, mueve foto, y con eso él logra hacer squash and stretch, overlapping action, slow in, slow out. Hay muchas cosas que él logra que yo tengo que estar trabajando. Por ejemplo, si yo quiero brincar, y tengo, no me acuerdo, no me acuerdo a Superman. Si yo quiero brincar, este sería un punto, y yo llego hasta aquí, ¿verdad? Pues yo hago este punto y este punto. Después yo hago el del medio, y después yo hago los in-betweens, y le doy play, y hace todo esto, ¿verdad? Pues Kike no, Kike va uno a uno a uno a uno a uno, y llega hasta donde llega. Y eso para mí es, yo no podría hacer eso. No cabe en mi cabeza. Wow, que súper interesante. Porque entonces habría como, entre los animadores, podría ser como esa distinta manera de trabajar. Cada vez que nos encontramos, nos sentamos a hablar, y estoy como que, por favor, muéstrame. Pasa así. Sí, sí, Kike, te admiro, hermano, te quiero un montón. Y es el tremendo ser humano, el tipo es... No, el tipo es tremendo, lo estimamos mucho. Me voy a poner celoso porque a mí nada más me saluda y a usted quiere, pero no importa. No, no me hago problema. Mirá, otro gran amigo acá, Kelvin Chávez, nos está saludando. Carla. Ah, wow, Carla, yo estoy conmigo. Viste, van apareciendo cosas. Siempre aparece gente acá. Entonces, ¿de dónde viene, de dónde nació ese arte tuyo en tu cabeza? ¿De pequeño quién fue la influencia en tu casa? Porque algo escuché de en tu casa que había alguien. Bueno, de pequeño a mí siempre me ha gustado dibujar. Lo que pasa es que yo no sabía que era una profesión. Viste, qué cosa rara. No fue hasta... Es que a mí siempre me voló la cabeza, este... Me acuerdo, vive vivo, me acuerdo como si fuera ayer, estar en casa con Mami, Papi y mi hermano, y llegaron unas amistades de mi familia que trajeron Fantasia. Y ver a Mickey Mouse moviendo la agua y el monstruo al final y el mago, o sea, los hipopótamos bailando ballet. Todo eso para mí fue como que... ¡Qué bello! Como que la imaginación comienza a crear de que... ¡Qué nítido, ¿verdad? Que este... Hay hipopótamos bailando ballet con cocodrilo. Y obviamente después de ahí salieron un montón de películas. Siempre fui... Me encantaron. Yo dibujaba para todos, pero no fue hasta que... Hasta que vi Batman The Animated Series. Eso fue en los que... 89, 90... ¿Qué edad tenías, más o menos? Sí, yo nací en el 82, por lo que como 8 años, ¿verdad? 9. Que vi los créditos. Y no sé, como que ahí fue que yo entendí... ¡Ah, espérate! Hay gente que hace... ¿Quién trabaja de eso? Y mi vida fue directamente a que... ¡Ah, pues esto es lo que yo me tengo que enfocar! ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Y mis papás, gracias a Dios, siempre han sido... Siempre me han apoyado en todo. Mami, es bien cool porque mami, todo lo que yo hago es bien lindo. Entonces, papi, en el lado crítico, como que no, esa cabeza te quedó muy pequeña. Para eso están las mamás. Mi mamá, imagínate, me ve lindo a mí, mi mamá. Imagínate lo buena que es mi mamá. Pero yo también vi otro lado. Ya hablando de tu familia, y yo lo comentábamos antes, yo te conocí, la primera vez que te vi fue una actividad en Atlantic, creo que fue, porque profesor y directivo de Atlantic University College... Coordinador, en la parte de animación. Pero yo vi actividad, te vi animando, y eres un showman. Y estás por aquí, vas por acá, agarras el micrófono, llamas a uno, te gusta esa... Yo le digo payaserías, ese extrovertido. ¿De dónde salió eso? Ese es fuller, mi mamá. Ese es fuller, mami. Mami, mami siempre la que hacía las fiestas, le gustaba el bembé, y cogía el micrófono, y no le importaba nada, y eso siempre me gustó. Así que eso yo como que lo aprendí de mami. Plus, también como que aquí tenemos que hacerle todo un poco, ¿verdad? Sí, pero uno sabe que si pones a otra persona, la actividad va a ser... Buenas noches, buenas noches. Hoy vamos a presentar este corte. Y tú eres diferente, y le das ese toque divertido, alegre, jovial, y te gusta, porque te gusta, se nota que te gusta. Sí, me encanta, me encanta. Es como tener una charla contigo, pero con mucha gente. Claro, totalmente. Y tienes ese arte, y la tranquilidad de estar ahí. Sí, entonces vamos, ya pasamos, saludamos a tu familia, hermanos, hermanos, hermanos... Tengo un hermano. ¿Se dedica? ¿Nada que ver con dibujitos? Con arte, no, pero mi hermano fue... Mi hermano, el áldor artístico de él es la música. Ah. Ya uno lo hace, que es bien triste, porque a mí me encantaba escucharle. Pero sí, ese fue el lado creativo de mi hermano, es la música. Perfecto, ahí tenemos. Tenemos tú una familia de artistas. ¿Dónde empezaste? Tenías ocho años. ¿Cómo fuiste rumbeando para ver el tema de la animación? ¿Cómo fue? Pues... En Puerto Rico no fue, porque, bueno, no existía para ese tiempo quizás lo que yo estaba buscando, y pues mi mente fue quizás este... Brincando el tema adelante, de que quizás por eso, yo siento que esa progresión para mí es bien importante, pero para ese tiempo, pues yo pensaba como que... Yo pensaba de Puerto Rico que era algo bien pequeño, y pues yo tenía que salir para poder explotar, etcétera, etcétera. Y mi mente estaba como que, pues yo tengo que ir a trabajar en Disney. Claro. Y este... Y estudié... Mira, llamaba y me punto en la Liga de Arte en San Juan. Ahí estudié arte desde 18 a 19 años. Ah, wow. Después tuve el privilegio de entrar a la Escuela Central de Artes Visuales. Eso fue en Santurce, y donde, pues me encantó, y cogí un montón de arte, cogí publicidad, cogí el dibujo, pintura, grabado, escultura, serigrafía, de todo. Y una vez pasó eso, brinco entonces a la Escuela de Artes Plásticas, en donde estudié mi primer año, y después de ahí dije como que, ¡pum! Me voy. Salió lo del Disney College Program, y de ahí... ¡Ah, wow! Brinqué el charco para trabajar en Disney, y no era de arte. Este, los primeros... El primer tiempo no fue arte, estudié, fui a trabajar en... Lo que fue para ese tiempo, MGM Studios, y lo sentía como que bien cerca, pero bien lejos, como que... Porque para colmo, salió para ese tiempo tu story, salió Shrek, y el mundo de la animación 2D se cayó. Y el estudio de Disney de Orlando, Florida, se cerró, justamente al año que yo entré, pero pues tuve el privilegio de poder entrar, estar ahí en el estudio de animación, pude ver lo que fue en producción, Brother Bear, ya habían tenido Leland Stitch, este... Y... Sí, en verdad fue fantástico. Y creo que toda mi vida fue dedicado... Mi mente fue dedicado a animación, y mi estudio fue dedicado a otras cosas, en el cual yo pensé para ese tiempo que era una pérdida de tiempo, y me arrepiento, porque... Pues... Sí, fui buen estudiante, sí saqué buenas notas, pero mi tiempo estaba, ¿por qué tengo que estudiar fotografía? ¿Por qué tengo que estudiar... Este... Y no fue hasta que llegué a mi maestría en San Francisco, que... Vuelvo a Puerto Rico, termino de estudiar, y después me voy para San Francisco a estudiar en la Academia de Arte, que tomo mi primera clase de animación, que me doy cuenta que todos esos años de estudios, de diseño, fotografía, serigrafía, escultura, grabado, de todo lo que hice, me ayudó grandemente a lo que es ser un animador hoy día. Y mucho más en el... En donde estoy trabajando ahora, que... Que... Pues trabajo en Gladius, este... Que soy director de... Pues de todos los proyectos, pues me permite todo ese bagaje y toda esa experiencia, porque para mí lo trabajé, trabajé como diseñador, trabajé como historial, trabajé como... Este... Haciendo face y body painting, caricaturas para todos lados, que todo eso me ha ayudado a que hoy día pues permita ser... Permita ser un director bien selectivo en lo que quiero, bien selectivo en lo que me gusta y bien selectivo para buscar la peeling y la animación pues conlleva de todo. La animación es el último... Siento que es el último arte en el cual pues conlleva diseño, composición, este... Sí, de todo. Color... Y me ayuda un montón. En verdad... Lo único que me arrepiento es no saber eso de un principio para prove... Para... Para saber aprovecharlo más. Está bien, pero... La edad nos da todo y nos va dando y nos va quitando esta norma. Papá Dios me ha dado la bendición perdóname, Papá Dios me ha dado la bendición de que pues soy profesor ahora y pues puedo implantar eso en los estudiantes y contarla como experiencia, ¿verdad? Sí, pero ¿qué nos pasa? Los chicos por un lado y por el otro porque normalmente a veces es difícil es con la experiencia de uno que aprende. Ojalá, viste, porque si no uno sería anciano de 20 años, 18 años. Uno tiene que aprender, pero es bueno que puedan transmitir esa parte. No, más seguro que quizás entran por aquí y estén por aquí, pero cuando les toque que por fin estén choquen y digan como que ¡Ah, espérate! ¡Venla, ya me dijo eso! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, estuviste en San Francisco y de alguna manera como tenías tanto ganas de trabajar afuera, ¿qué te dio por volver? Bueno, un montón de cosas. Primero, ya llevaba como 10 años fuera de Puerto Rico entre el back and forward de todo. Tuve cinco años en Orlando, tuve tres años en San Francisco, tuve también en California, un tiempito en Los Ángeles y pues la familia es bien importante y más cuando estás por allá súper lejos porque llegar de estar de California a Puerto Rico la distancia es como que bien grande, es como un día completo perdido. Que uno pues looking forward cuando iba, pero cuando regresaba era como que ¡Ah! Ese arroz con pollo de mami. Muy bien. Y uno valora muchas cosas. Había muchos elementos, había demasiado muchos elementos y las cosas cuando se dan pues yo daba clases de campamento de verano todos los veranos cuando estaba en San Francisco y eso era como unos chavitos que yo me llevaba para pues seguir estudiando y poder ir al cine. Claro. Y entonces cuando ese último verano que ya me graduó que doy ese último campamento de verano en Utopía Hola Saudí no sé si me estás escuchando. Acá tengo mucha gente que te está saludando pero después yo voy a colocar acá para que te saluden y hay unas preguntas súper interesantes pero no quiero cortarte la charla pero después la vamos a poner. Pues nada el punto fue que regreso y en esa misma semana que junto para regresar a San Francisco para seguir por allá me llama me llama esta productora para poder trabajar con atención a atención y a la primera vez me llama a la Escuela de Arte y Plástica que le hace falta un profesor o sea eso no pasó ni un día ni 24 horas pasaron entre una llamada y la otra. Eso era lo dirigía Ariel Anexi ¿no? También estaba como productor. Ariel Anexi Sí producciones cabezas estaba para ese tiempo con atención a atención que ellos como los primeros días y me dieron un cuartito en donde yo podía sentarme a animar así que Ariel es como yo los adoro a todos ellos. Nosotros ahora vamos a hacer a fin de abril vamos a hacer una película con él así que como director Ariel Anexi está súper contento y pompeado con eso. Y todo tipo de trabajo es excelente. Yo bien amigo de José Lee Pérez también estaba ahí como sonido Claro Sí, sí, sí. Qué bueno qué bueno entonces al mismo tiempo que estabas con ellos empezaste al final cuando te ofrecieron atención a atención. Sí y me ofrecieron lo de lo de la escuela de test plástica y pues pensé pues vamos a dar una oportunidad a Puerto Rico cuál es cuál es el worst escenario que no y pues entre eso hay un montón de otras cosas pues decidí quedarme en Puerto Rico y gracias a Dios pues me ha ido súper bien este tuve mi primer Emmy al año con atención a atención este así que tienes cuatro ¿no? tienes cuatro siete siete wow yo pensé que muy bien excelente el primero con atención a atención el primero y el segundo y el tercero con atención a atención creo si no me equivoco y después pues con con Gladius ahora con Gladius perfecto ¿fue así el cambio tan de uno al otro o también trabajaste freelance para mucha gente ¿cómo fue para llegar a esta posición en Gladius? pues este no en Gladius gracias a Dios pues este Eri Eri Martínez de Dios tremenda persona pues Dios conoció de mí por muchas facetas de la vida este y cuando me ofreció para entrar en Gladius empecé con con todo dando pues ayuda y todas esas cosas y y él me dio mira pues ayúdame a dirigirlo completo y entonces pues empezamos a con los clientes con los proyectos y poco a poco pues empecé a darle como que el vistazo a todos los proyectos hasta hasta hoy día pues gracias a Dios Eri confía mucho en mí confía mucho en mí este de director y y y nos estamos pasando bien en verdad estamos haciendo lo que nos gusta a ambos ¿cuál es el proyecto que más te gustó en este tiempo que hiciste en Gladius ¿cuál fue? que te lo disfrutaste que fue un un lindo logro que tú cuando vas a tu casa un lindo logro no no los viste los premios a veces son ese proyecto que tú hiciste mira esta animación está buenísimo ¿qué fue? mira pues que son tantos pero fíjate este pobre lechón fue fue el primero que nos dio era el pobre lechón ¿no es algo de un el chancho el chancho que no el chancho que corre el chancho que corre yo le digo a Lester el del chancho no le digas chancho loco te va a matar es un pobre lechón ¿qué es eso del pobre lechón? nosotros sabemos pero contale a la gente ¿qué es eso del pobre lechón? pues ve algo sabes que estaba hablando con Eric nosotros en Gladys nos tratamos de o sea hacemos de todo un poco realidad virtual aumentada pues animaciones para todo tipo de plataformas y entonces pues estaba el videojuego y le dije a Eric como que mira tengo esta idea que que nos gusta esta idea la desarrollé con con Héctor Ollo que es nuestro director de arte y Hosoquendo tremendo diseñador que los tres somos amigos de siempre y entonces pues entre los tres desarrollamos esta idea se la presentamos a Eric y a él le encantó tanto porque bueno vamos a hacerlo vamos a intentar hacerlo en este corto tiempo y de este corto tiempo pues pues lo lanzamos puede ser que pegue puede ser que no cuál es la peor situación lo que sí es que sentimos que salió para el mejor momento pues toda esta creación pandémica que estaba pasando en el mundo puerto rico sé que no no tenía algo como que suyo que dijera como que pues mira esto dentro de los videojuegos como que mira toma le vamos a ofrecerlo pues sentí que que ese población era una idea bien clever que que a todo puertorriqueño le iba le iba a interesar este para sentir ese cantito de puerto rico en las navidades cuando no podías viajar o no podías celebrar con tu familia o no podías estar este pues en tu en tu país o estando en tu podín no podías pues pues ahí tenía un poquito de parranda un poquito de bolsilla un poquito de lugares típicos este la música fue un algo súper importante para la producción en esa la trabajó Fabián Wilkins y Rosa Amalia Pérez tremendos músicos ellos este los cuatro son todo toda la música fue grabada específico para eso no se bajó nada al internet este ahí había cuatro bongo plenera de todo de todo y todo se grabó en vivo para poder este utilizar la música y que el que lo jugara se sienta como que espérate esto es Puerto Rico ¿cómo surgió? yo sé que los proyectos van como modificándose al principio ¿cómo cómo fue la idea inicial y qué fue modificándose? ¿cómo fue eso? porque eso es lo lindo ¿no? porque uno ve el final uno lo ve terminado y dice ah es esto pero uno que lo vivió tú que lo viviste vos viste las evoluciones ¿cómo fue evolucionando? por ejemplo el lechón antes era flaquito y después se puso gordo ¿cómo fue? si yo hice unos dibujos iniciales y tenía como que una idea pues fíjate no se fue tan lejos pero fue bien lindo como tan pronto yo me senté con él y que él me dijo sí dale vamos a hacerlo me reuní con un pequeño grupo nosotros somos alrededor de 40 empleados en varios de todo tipo de artistas cogí un grupito de diseñadores cogí un grupito de programadores un grupito de animadores y entre todos pues nos sentamos en el meeting en el conference room les presenté la idea y era como que ok es sencillo este lechoncito se va de guabate se escapa de guabate y tú tienes que correr de eso trata de eso eso era todo la idea se escapa de guabate porque lo quieren exacto se escapa y lo tienen que encontrar pues tú eres el lechon y estás intentando de que no de que no llegue a la varita wow y un montón de ideas bien nítidas este uno de los empleados dijo pues pues que en vez que en vez de que coger ton que coja tus ton y entonces pues empezamos con eso le estoy diciendo de la música ahí cuando hablé hablé con la música con con los muchachos pues salieron otras ideas de ahí surgió también como que pues mira pues yo quiero que si pasa por tal lugar suene medio bachata o si pasa por este otro lugar suene pero si pasa por la urbanización que suene medio reggaetón y ellos están como que si vamos a hacer eso y mira es bien lindo porque Gladius es un espacio abierto me imagino el vacilón de ustedes si si y Gladius porque yo yo fui a la oficina de ustedes y lo lindo que hay es un lugar bien grande y un escritorio acá otro al lado otro al lado sin paredes todo abierto super cool claro y entonces compartí en todo si a propósito porque a mi me gusta a mi me gusta como director escuchar a todos y escuchar y el juego yo no te puedo decir mira este juego quizás empezó por una idea que traímos a la mesa pero el juego evolucionó al tal punto de que no es mío el juego es de Gladius y el juego de Puerto Rico no sabes lo lindo de la gente que ha respondido este a eso como van como van cuánta gente le está jugando a 55500 casi 55500 usuarios este actualmente vos estás mirando todos los días 500.050 54 55 todos los días todos los días bueno estos últimos días dije voy a esperar un poquito más y me aguanto voy a descansar voy a dormir de noche dijiste porque si no te ponías el reloj cada hora para ver pero es bien gracioso porque sinceramente este déjame brinqué algo y esto es bien importante dale discúlpame capaz que fui yo que te no 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 nuestras mentes corren un montón a 10.000 millas por hora cuando nosotros estábamos cuando tan pronto terminé el meeting con los muchachos de hablarles de la idea del progresión este nos fuimos todos para Guabate a comer y había muchos de ellos que no habían ido a Guabate muchos de ellos que no habían comido morcillas espectacular que no habían visto un lechón en la vara y es como este y y la experiencia fue bien chévere porque pues aprovechamos tomamos fotos pues fue una experiencia que 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 la compartimos y a pesar de que somos puertorriqueños right este muy bien yo me acuerdo que que este hubo un momento dado que cuando yo regresaba vivía en Orlando o de San Francisco que regresaba fue cuando cuando fui al yunque cuando fui a Culebra que no había ido cuando cuando fui a a la cueva a la ventana abierta ventana abierta empecé a hacer turismo interno después de que yo regresé después de Estados Unidos nos pasa nos pasa todo yo cuando cuando conocí las cataratas del Iguazú fue con mi hijo yendo con él hace diez años y vivía ya qué sé yo cuarenta y pico de años y nunca había ido siempre nos pasa nos pasa eso pero también tira al medio alguno alguno que nunca había ido y estaba asombrado ahí en Guabate comiendo lechón a quien a quien puedes tirar al medio tíralo ahí está y me va a regañar mira que te regañen nadie nos ve no nos ve nadie tengo aquí un montón de saludos pero no no hay nadie acá pero sí nos va a tirar el nombre pero uno de los programadores nos había comido este morcilla muy bien muy bien muy bien qué lindo qué lindo y les está yendo súper bien entonces gracias a Dios sí ha sido una cogida muy linda una señora nos escribió una carta súper linda de que ella no había visto a la hija por 10 años que no había visitado Puerto Rico ella y que con el juego pues le inspiró y le dio muchos deseos y compró un pasaje para visitarla y la señora estaba bien agradecida que por fin su hija la va a visitar a Puerto Rico y para mí creo que ya ese es la parecísima el juego se nota que tú eres tú le das mucha prioridad a eso ¿no es cierto? a la amistad al cariño al afecto se nota ¿no? sí para mí yo siento que es mucho más importante que que todo lo demás si tú logras algo que te logra conectar al corazón yo siento que ahí pues nuestro trabajo nuestro trabajo llegó yo sé por qué lo digo y yo lo noto conociéndote y hablándote pero por esto mira Ana María Ana es de mis mejores amigas de primer grado por eso pero y esto vamos acá sí mira José saludos también ¿me entendés? pero mira esto mira Gustavo no no Gustavo estuvió conmigo en la central también pero ¿me entendés? aquí está aquí está ella mira ella es Naomi siempre le digo prima no somos primos pero siempre digo primos porque tenemos el mismo apellido pero ella es de las que de las muchachas que conmigo que hace en el campamento de verano ¿me entiendes? mira yo sigo acá está acá está Gabriel que bien que bien y esto desde Cucu desde Cuba wow Areli acá 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 después tengo una sí sí me quedaron la bendición ahora ya sé quién es ah mira ahora sí la reconocí Naomi este qué lindo qué lindo qué buena William esto es precioso y ahora tengo por ejemplo Luis Feliciano que es amigo y parece que en el taller de animación borico teníamos que ejercer las dos técnicas cuando hablaste de las técnicas él tiró esto un gran DP Steadicam Luis Feliciano uno de los grandes cineastas de Puerto Rico miren miren este sí tú no puedes ver Phantom Bill ok hablando de Phantom Bill este es otro proyecto que que no saben lo mucho que a mí me encanta todos los proyectos que estamos haciendo con Gladius todos los proyectos que yo he hecho en todos lados pero siempre algo que aprendí también eso fue la central de que a pesar de que si no te gusta un proyecto trata de buscarle el cariño y te va a gustar y a pesar de que sea pues algún cliente que se pone bravo pues tú le tienes que hacer todo pero siempre le buscas darle la milla este el corazón y así pues lo lo apreciaría a su montón este Phantom Bill es un caso bien especial a mí me encantó la experiencia de Phantom Bill hicimos tres episodios pero decidimos en conjunto con Eri y y Frances la esposa de Eri este de convertirlo en una película así que este pues quitamos todo lo que sea de Phantom Bill de TV y ahora estamos en preproducción de la película estamos este wow tenemos una tenemos una primicia digamos como que esto está en preproducción yo siento que que buen no sé cuándo cuándo enfoque no quiero decir nada no escuché no escuché dijiste un festival que no 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 lo ubico como es que como ese se llama festival ah si ese en agosto en agosto ok no quiero prometer nada pero puede ser que pueda mostrar algo sería espectacular con una pequeña con una pequeña charla de ustedes contando de cómo se desarrolló wow te agradezco quitamos Phantom Bill para eso lo pusimos en los cines que también fue súper lindo esa experiencia en los cines este fue bellísima me encantó porque te puedo te puedo contar te puedo contar la primera experiencia que tuve con eso yo no vine a hacer una animación completa hasta que me graduó de mi bachillerato en la escuela de arte en práctica y me tardé un año completo en hacer creo que eran como tres minutos de animación un año para tres minutos me acuerdo muy bien porque de ahí tuve que tuve que usar o sea nunca había usado el juego en mi video tuve que usar el juego otra vez ¿con qué programa era en computador con qué programa cómo fue yo lo hice a mano a mano dios mío sí sí yo solo sé que no sabía nada no porque acuérdate que mi primera clase de animación fue en maestría cuando me mudé eso fue antes de y fue bien lindo porque cuando lo muestro al final después de trabajarlo por meses pues yo empezaba ya no estuve viendo la animación cuando lo mostré al público lo mostramos con estudiantes y profesores que te están evaluando porque es tu tesis y yo me fijé en el público yo dije ya yo sé lo que estoy pasando aquí ya me fijé en el público y fue bien lindo como la gente pues dejó de ver un dibujo y comenzó a sentir a tener sentado con el personaje comenzó a a reírse con el personaje comenzó a sentir con lo que estaba pasando y eso para mí fue como fue bien fue por fin dije esto es lo que quiero lograr siempre con el trabajo no importa cuán arduo o canzón o pajón sea que el sentir que la gente está diciendo wow mira y que saque o que lloren o que se rían o que el deseado que pase es bien lindo hay un libro bien importante para nosotros los animadores que se llama de este por front tomás y olly johnson que se llama The Illusion of Life y más claro no lo pude haber entendido porque la animación es eso es la la ilusión de la vida ¿verdad? este tú crear con dibujo o con o con puppets o con lo que sea crear que la ilusión de que tiene vida y eso es bien importante porque volvemos la gente deja de ver que es un dibujo o que es una maqueta o que es una escultura o que la gente ve el sentimiento y eso es súper lindo a veces a veces uno cuando está de este lado detrás de la cámara detrás del dibujo se piensa que el detalle es que la liñita que el color que el detalle que hay que fijarse pero lo importante es lo que estás contando y cuando cuando llegas tocar el corazón y y los sentimientos de las personas eso es eso es impagable porque no están mirando cuando están llegando no están mirando un error que vos pudiste tener en el background ahí atrás una lucecita que no correspondía ni se dieron cuenta no no y con eso pues si trago el pobre de John de vuelta era bien importante para mí que se llamara ese pobre de John no no ponerle inglés este porque yo quería y tampoco si te das cuenta en el juego no hay bandera de Puerto Rico no quise que estuviese el viejo San Juan ni el condado ni la garita ni Plaza de la América este yo quería que se sintiera un Puerto Rico que si tú estás aquí tú la reconoces como que dices ah espérate ah yo reconozco ese lugar no importa si es Carolina o Trujillo o Bayamón o este Rion o whatever yo quería que que la persona cualquier persona en el mundo pudiera jugar un juego divertido y que el puertorriqueño se sienta ay yo reconozco eso yo he pasado por ahí esa es la playa donde yo voy así es así es como hacer los chinchorras aquí en Puerto Rico y pues son pequeños detalles que quería tocar para pelar el sentimiento y eso es lo que para mí era bien importante cuando tocamos ese prolección y era eso llegar a los sentimientos de la persona ¿cuánto tiempo lleva un proyecto de este tipo a a lograrse? bueno esa prolección te voy a ver súper claro lo más seguro Nicol me va a regañar pero eso está bien eso es mañana vamos vamos José sacame si Nicol está mirando por favor me la bloqueas por favor José José Velázquez producción nosotros 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 pensamos que el lección no íbamos a tardar cuatro meses lo que pasa es que Gladius al hacer de todo gracias nos llega a muchos clientes hay muchos proyectos que tenemos que dejar en una esquina para atender al cliente y después volver al proyecto claro pero nos dimos cuenta en el camino un montón de 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 piedras que era como si no pensamos en eso ahora cómo lo resolvemos y y hay muchas piedras técnicas y también pues ahora que estoy hablando contigo y tengo mucha confianza ahora contigo Pablo eso sí estamos solos te puedo contar cómo cómo durante ese proceso de las piedras del camino pues yo me sentía este un poco con las manos atadas pero gracias a Dios tengo un equipo excelentísimo de programadores dirigidos por por Wester Piñero Pinedo sí ahí me va a reñar de nuevo Estefan inscríbelo otro otro que me ponga el nombre del otro porque vamos a tener que a Yamil lo vamos a tener la próxima vez con un listado de gente un telepronter te ponemos yo soy bien malo y mis estudiantes más saben yo desde el primer día de clase les digo es bien difícil que me aprendan los nombres de todos ustedes pero Wester Wester eso nunca se va a olvidar José Ramón nos dio mucho la mano ahí ahí estuvo también este Christopher Ángel Víctor Cristian nos dieron todos esos programadores trajeron tanto a la mesa pero llegó un punto en que todo reclinaba a la programación y yo eso dentro de todo lo que hay en el arte es lo único que yo nunca he tocado claro y en un momento dado en que me sentía con las manos atadas porque pues dependía de la otra persona y estoy acostumbrado en animación tanto en televisión o en cine o para web o para comerciales pues tener control de todo ya yo sé si yo me iba a tardar en algo ya yo lo sabía desde antemano pero en programación pues no es lo mío así que llegó un punto dado que me sentí como que sin respirar y ellos pues Wester y José Ramos como buenos líderes que son confía en ellos ellos me dieron todo va a estar bien relax ellos me explicaron todo en arroba visual lo que está pasando teníamos unas conversaciones muy abiertas y llegamos a un punto en que pues se logró y a donde estamos hoy día que el mercadeo aquí junto con Nicole y Stephanie Burgo decimos como que pues vamos a intentar y este Jesús Cruz que nos estaba ayudando también con eso nos propusimos de llegar por lo menos a los 5.000 en los primeros tres meses y llevamos creo que 4 o 5 y ya estamos en 55.000 hace bien poquitito muy bien de lo que esperábamos muy bien una preguntita técnica porque acá hay hay una pregunta súper interesante de Quique que ahora te la voy a poner pero antes que esa tú qué piensas acá hay mucha gente seguramente que le gusta la animación y todo eso y te están escuchando para contar tu experiencia en lo que no en la programación en lo que tiene que ver con tu con la animación del famoso lechón ok donde donde fue un detallecito que fue una piedra en lo que es animación que de pronto lo resolviste de alguna manera quien sabe la explicación yo no la voy a entender pero la gente de la animación no 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 si es bien claro para mí era bien para mí fue y lo es bien importante de que se sintiera una animación fluida ahora voy a hablar un poco técnico si si dale nosotros utilizamos este el programa que se llama Unreal Engine para para programar este el juego y eso son la misma gente que hizo Fortnite y muchos de estos juegos famosos para Playstation y Xbox y Nintendo Switch pero en animación nos fuimos con un programa que se llama Toon Boom Harmony en donde estábamos buscando la vuelta en crear unos spreadsheets para pero que se sintiera fluido y eso para mí era bien importante que la animación 2D se sintiera fluida y se sintiera bonita para que la persona que jugara el videojuego en su celular o en su tableta pues no solamente le gustara la actividad del juego sino que también visualmente se sintiera appealing ah mira le encantó los colores y le encantó los dibujos y le encantó como el lechancito se movía o brincaba o se rapaba por el piso y eso pues fue una complicación porque perdónenme atiende el teléfono tranquilo y eso eso fue una eso fue una este eso fue una complicación eso fue una complicación porque entonces los programadores me están diciendo no tienes que cortar de frames a las animaciones y yo como que no eso no puede ser en un segundo o sea no hacerlo en tanta cantidad de frames y nosotros trabajamos a 24 frames por segundo lo que sería como si fuera cine cine es 24 frames por segundo de toda de toda la explicación que hiciste yo puse cara como entendía lo único que entendí fue eso pero sigue pero pongo pero pongo cara de entender o viste que hago así y yo estoy viendo y estoy como que él me entiende y yo voy a seguir sí te entendí todo de farm que le usaste ese programa pero contame te achisco los frames para hacerlo más liviano digamos sí pero entonces lo que llegamos a una conclusión un happy medium porque me están diciendo hay que cortar animación y yo no yo quiero animación y quedamos en que este animación para irme un poquito más técnico sí tú puedes como te digo esto en español este tú puedes como que buscarle la vuelta en vez de ir a 24 corrido hay momentos que si son más lentos puedes poner el repetir la animación en dos o sea si tú haces animaciones en dos y en uno cuando llegas a los 24 puede tener un ritmo que te ayude eso es el interlace no básicamente sí porque en cine sabemos el progresivo e interlace que mezcla frames para que sea más liviano no sé sí entonces a la hora de llegar al programa pues lo que dijimos fue el animador se tuvo que sentar al lado del programador darle toda la animación en uno y decirle este este frame pues me lo por dos este frame por me lo por dos este frame así por toda la animación y entonces pues sí pues yo porque era para mí es bien importante que el lechoncito cuando corra se sienta el overlapping action que se sienta este el follow through también de la oreja y de la colita y que tuviera el polvito cada vez que tocaba el piso y que tuviese una sombra y que cuando reparara se sintieron los ojos así este como que para el lado esa animación fue creada por por Shelly Garrido yes me acordé su nombre su apellido este y es una animación hermosa que entre ella y René que es nuestro técnico de animación 2D este Ríos se sentaron junto con 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 los demás empleados con los cromadores y pues lograron maravillas para llegar a donde estamos hoy día que bueno que bueno te comparto hay alguien que habló 2D más arriba que ahora lo pongo esto en tu Quique el gran Quique Rivera en tu tiempo consideraste que tus metas de animador no tenían cabida en Puerto Rico ahora con tu experiencia y los cambios de la industria a nivel mundial y en Puerto Rico incluyendo tu elogiable aportación a programas de animación en la isla que le dirías a alguien que hoy piense como pensaste tú cuando decidiste irte este gracias Quique yo sé por dónde mira en verdad no fue a propósito que dije quiero cambiar a Puerto Rico en la industria de animación esto se dio por por obra y gracias primero pues gracias a a a a los que me dijeron como que quédate aquí para darle una oportunidad y segundo pues pues este a Eric que abre esta industria de de Gladius y me y me dio la bendición de de ayudarle a correr con él y tener Atlantic University College también que le dio la oportunidad de de crear un espacio en donde pues se puede estudiar animación con bachillerato me siento bendecido en el sentido de que de que de que estoy haciendo lo que me gusta en mi isla con mi familia y mis amistades y eso para mí es bien importante que le digo a los a los muchachos que se quieren ir este lamentablemente también entiendo que uno no aprende hasta que hasta que uno mismo no se dé los cantazos y como uno 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 lo extraña hasta que no está hasta que uno no sale hasta que se va cuando uno se va puedes extrañar y es pasado eh gracias a Dios con lo que con lo que está pasando hoy día y esto de 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 lo que pasó pues con el coronavirus que fue pues pues muy lamentable para para el mundo pero algo que nos sacó de de eso es que hey podemos trabajar lo que nos gusta en cualquier lado literalmente eh hay hoy mira como nos estamos comunicando tú y yo estamos comunicándonos vía 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 video call yo siento que no estás frente a mí por eso nos estamos acostumbrando a esto a mí me está encantando yo yo también lo hablo y digo el coronavirus es de lo peor que hay pero nos trajo de alguna manera la tecnología que la pusimos en algún lado yo estoy dando clases yo estoy dando clases de cine virtual no es lo mismo pero de última he podido enseñar y yo quisiera cuando nos vayamos presenciales poder tener esta parte también porque pienso que es mucho más práctico el alumno de última está en su casa tenemos digamos que tendríamos que aprovechar también eso también igual que pasó cuando pasó María eh después durante durante María que fue devastador obviamente ojalá no nos pase de nuevo nunca pero el lado positivo fue que pude conectar con mis vecinos aprendimos un montón de cosas chéveres y le sacamos un montón de provecho yo creo que el puertorriqueño y el ser humano de por sí siempre dentro de la peor situación le saca lo mejor y es bien importante a todo el que es y en la industria de la animación esta si estuvo concentrado en California y estará concentrado quizás pero pero ya hay gente trabajando en todas partes del mundo y haciendo productos de maravilla este uno estando en Puerto Rico otro estando en California otro estando en India otro estando en Japón este gracias a la tecnología que estamos hoy día así que este aquel aquel artista que quiera regresar a Puerto Rico a seguir empujando la industria que igual esto es puro entretenimiento al igual que que el cine estamos aquí para para divertirnos para hacer este cosas que nos que nos agraden y toquen el corazón de las personas este pero sí os invito a a sentarnos tomarse un café y hablar y y que se queden aquí en Puerto Rico un tiempito y y empujar lo que estamos haciendo este así que Quique pasaje y te venís para acá con tu esposa bebe te viene para acá ya estamos ya estamos definidos ya estamos aquí este cuarto está disponible ahí está el gran viviendo en Los Ángeles nosotros lo hemos entrevistado y el super uno de los grandes grandes animadores la verdad es que no no es en Quique directo es que quiere que está pensando lo voy a lograr allá afuera sí lo puedes lograr afuera pero también lo puedes lograr acá en Puerto Rico lo puedes lograr en Argentina en Colombia en México en donde sea porque al final del día estás haciendo lo que te gusta y si tú estás feliz haciendo lo que te gusta lo demás es pura pasada ¿verdad? pero también también hay una cosa que dijiste que es verdad la tecnología hace que tú puedas estar haciendo una animación aquí para un cliente en cualquier lugar del mundo ¿o no? sí sí en cualquier lugar del mundo hemos creído clientes de diferentes partes que nos hemos comunicado a través de videoconferencias y se ha trabajado y llegamos a una conclusión y pues gusta muy bien yo lo voy a decir yo lo voy a decir desde el lado de nuestro del cine a veces en el cine lo que a veces todavía la parte de guiones capaz que no hay tanto taller para que seamos los grandes guionistas hay muy buenos guionistas pero fotográficamente técnicamente vienen películas de afuera y trabajan los técnicos de acá como los mejores a la par de cualquier lugar del mundo en animación ¿hay alguna parte que tiene que ver con eso? ¿con algún tipo de programa 2D, 3D, 4D, 5D? no, no, no para nada yo creo que lo que nos falta es que la gente nos conozca es decir sí sí el puertorriqueño tiene un talento brutal hermano el puertorriqueño y esto no es porque porque lo soy o porque estamos hablando aquí pero muchos de mis amistades que han venido que son que tuve la oportunidad de conocer en San Francisco y en Orlando y en Los Ángeles que han venido a Puerto Rico a visitarnos se han dado cuenta lo rico que es Puerto Rico Puerto Rico es bien pequeño es 100 por 35 y tiene la comida es buenísima la música la música es excelente el talento hay puertorriqueños en todas partes o sea tú ves cualquier programa de televisión y hay un puertorriqueño metido tú ves cualquier producto en el cine y tú ves uno, dos o tres puertorriqueños metidos igual es la animación ahora mismo Nickelodeon tiene un programa en donde hay un coquí que es Jack of the Sea creada por una puertorriqueña de Carolina Niki López ¿entiendes? o sea hay otro de mis grandes amigos Guillermo Guillermo Martínez que está trabajando en Sonic haciendo una película que él trabajó como writer precisamente en Netflix que se llama The Mitchell vs. The Machines tú vas a anotar un par de cositas tú vas a anotar un par de cositas que tú vas a decir fue eso en Puerto Rico ese chiste o ese y está en todos lados yo creo que lo que lo que estamos nosotros tratando de hacer y lograr igual que todas las industrias que están haciendo todas las películas las películas que está haciendo este pues Lester con su esposa las películas que está haciendo Bruno las películas todos ellos están tratando de llegar a un punto y es lo que estamos tratando nosotros de llegar también es que nos reconozcan y parte volviendo un poquito para el progresión creo que ha logrado decir con con tantas personas alrededor del mundo porque hasta en Nueva Zelandia la están jugando este ah bueno por lo menos ahí en Puerto Rico hay un estudio que se dedica a esto que puede llegar lejos estamos tocando puertas este y en algún momento se nos va a abrir seamos nosotros sean cualquier persona que sea que abre la puerta ahí es donde entonces comienzan a llegar que bueno te agradezco te agradezco mucho porque eso es lo que se habla también como docente el abrir puertas ¿no es cierto? para que tú ya abriste me parece que no abriste un dendija abriste una buena puerta porque el famoso lechón le está yendo súper bien está corriendo por todos lados por todo el mundo vas a tener ya me veo el lechón corriendo por China en una segunda versión corriendo por China Japón este este si tenemos muchos planes tenemos muchos planes que que no te no no puedo decirte ahora no no pero créeme que pues tengo mucha confianza contigo que próximamente después cuando pueda decírselo te va a decir hey mira muy bien muy bien muy bien planes para pues para seguir este expandiendo y y no solamente con el lechón ahora pues estamos trabajando en la película de Phantom Bill es algo que estamos haciendo también estamos haciendo una serie de animas de televisión que ya el primer capítulo está se llama Slimies este es algo que que quizás le puedo dar la premisa en agosto a a no no déjame hablarlo con Eric primero muy bien muy bien que estamos haciendo de nosotros que que espero que gusten y que y que lleguemos entonces a seguir abriendo puertas para para qué festival era que lo estés pensado para Puerto Rico Film Festival estamos haciendo lección para yo también aprenderlo yo sé que yo sé que tú miras todos nuestros programas los miras todos y los sigues y sabes que al final en la parte casi final hay unas preguntas que les hacemos a los invitados dale de verdad porque algunos me dicen si yo lo miro ah si ahora viene la parte de las preguntas que es eso adelante José muy buenas noches por aquí estoy saludos Yamil como estás un abrazo bueno bien todo bien bueno hemos hablado mucho de animación esta noche y la cuestión pero vamos a hablar ahora de cine vamos a ver cuán bueno te consideras en esto del cine has visto películas puertorriqueñas como Yamil ¿cómo te consideras en el cine? ¿has visto buenas películas puertorriqueñas? he visto he visto las que he podido ver no he visto todas ahora me he puesto nervioso bueno pues vamos a poner la prueba ese es el tema por eso entra José José entra para abaratar a los 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 no te vas a salvar papá vamos a empezar aquí ¿pueden ver bien la pantalla? excelente excelente vamos por la primera pregunta entonces ok quiz y dice la primera pregunta ¿cuál es la trama de la película Sol de Medianoche por Douglas Sánchez? dice un detective privado investiga una infidelidad y la muerte de su hermano un cantante que busca alcanzar la fama un hombre que espía a sus vecinos o un niño herido a causa de un accidente automovilístico este yo diría que medianoche lo de la medianoche no lo he visto tu juro invéntate algo invéntate trata a ver si la pega a ver si la pega ¿cuál tú crees que es? un detective privado investiga una infidelidad la muerte de su hermano esa muy bien envidiste la pegaste el tinte quiero decir que el que hice el poster fue un buen hizo un buen trabajo porque me dio un par de vistas muy bien muy bien ¿en cuál película actuó Alexson Duprey? en la granja de Ángel Manuel Soto en la espera y desespera de Coral y Santaliz en el Chata de Gustavo Ramos Perales o en ninguna de las anteriores yo creo que es el Chata de Gustavo Ramos el Chata ahí está muy bien mira nos tenés engañado decías que no sabías nada mira ahora es que se va apretando vamos a ver ¿en qué año entrenó Broche de Oro dirigida por Raúl Marchand? este está difícil en el 2010 en el 2012 o en el 2011 pero voy a decir mira estoy en el 2012 y el 2013 voy a decir el 2012 2012 vamos allá voy a decir el 2012 porque me acuerdo me acuerdo ir al cine a verla y me encantó a ver era correcto muy bien esa no la sabía muy bien me acuerdo de que regresé de California muy bien quizá quizá ¿en cuál pueblo de Puerto Rico nació la cineasta Kisha Tikina en Naranjito en Orocovis en Tova Alta o en Barranquita? Dios mío dale una pista ¿tiene algo que ver con la película José? ¿qué hicieron? ¿con lo que canta el gallo? sí puede ser quiero decir Orocovis vamos a dejar que piense la verdad es que no sé voy a decir Orocovis pero siento que voy a decir Orocovis esa es tu respuesta final Orocovis la película pasa ahí te gustó ¿no es cierto? anda que canta antes que canta sí sí ella como ella me encanta también muy bien muy bien vamos son 10 esto no es fácil vos te pensás que porque dos son profesoras vos no te vamos a hacer preguntas ¿en cuál año se estrenó la película Casi Casi de Tony y Jaime Valles? ¿en el 2045? ¿en el 2012? ¿en el 2007? ¿o en el 2000? quiero decir en el 2007 porque ese año yo no estuve en Puerto Rico y no sé cuál es esa película muy bien a ver vamos a ver vamos a ver mira la pegó ¿oíste? muy bien es que en el 2012 estaba en Puerto Rico y no hubiera hubiera sabido de ella muy bien muy bien en la película La Fuga de Edmundo H. Rodríguez ¿actúa Rene Monclova Gladys Rodríguez Mirna Casas o todos ellos? todas las anteriores ¿la viste? no nunca la vi tampoco pero él tiene escuchamos pero para no haberla visto está pegando bastante lo que pasa es animador y ve todos los detalles del póster y se lo saca todo él se lo imagina me encanta mucho cómo actúan todos ellos así que he conocido más o menos lo que Elite el director de la película Elite es el director de la película Elite Benji López Eduardo Transport Ortiz Ari Maniel Cruz o Andrés Ramírez no te transformé este Andrés lo voy a decir déjate ¿estás seguro? Ari Mariel Cruz yo te ayudo en este yo no te ayudo en este no es Ari 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 y no es Benji y no es Benji mira Andrés Andrés lo hizo no sé yo no lo conozco Andrés debe ser debe ser algún extraterrestre Andrés Andrés Ramírez yo pensaba que ah mira que bien yo pensaba que él había hecho la de karate no me acuerdo también también pero anterior hizo esa muy buena mira que bien Andrés ¿de qué trata la película Lucía Ignacio y otras historias del 2008 de Marcos Surinaga? dice historia de amor en el ilegal mundo del graffiti la historia de una joven que se enamora de su maestro la historia de inmigrantes en Santurce o tres historias de jóvenes expuestos a las drogas y violencia la historia de jóvenes expuestos a las drogas y violencia ah mira se está seguro de ella entonces ahí está es que es un analista del poster mira ahí él me lo dijo todo es inteligente es inteligente nosotros no traemos cualquier satra para acá a la charla es inteligente mira Jorge Fisch uff ya habló quién editó el cortometraje a tu lado Andrés Ramírez Adrián Pérez Antoni Román o Pedro Muñiz quiero decir Pedro Muñiz porque digo a pesar de que aprecio todo ello pero siento que fue Pedro Muñiz que trabajó con Fisch mira a ver si lee un momento el poster a ver si te lo dice es que dice a tu lado nada más pedrito también ahí tú conoces mucha gente tú conoces mucha gente de cine el hermano de Pedrito Félix estudió conmigo fue mi classmate en la central ah no sabía yo le tengo mucho cariño a Pedrito la esposa y la nena espectacular ahí está dice cuál es el próximo invitado en el próximo Puerto Rico Cinema Talk yo lo quiero a todos yo lo quiero a todos Antonio Morales yo hermano perdón perdón tú lo viste Antonio Morales me lo comentaste hace dos semanas estuvo Antonio Morales con nosotros así que Antonio Morales no es pues no Joel Pérez Irizarry o Benicio del Toro este no es Vivian tampoco entonces si muy bien excelente si es Vivian esa misma es Vivian muy bien mira una sola una sola una sola me dio un premio si si tienes un premio que ahora te lo voy a dar el premio es al final seguro que al final ahora viene el premio ahora viene el premio a mi me encantaría yo creo que Lester debe tener como que todas esas películas puertorriqueñas que han mencionado que me las preste para verla para ver las todas perfecto si si porque las tiene todas pirateadas si las manda el problema que me las manda a mi también empayó verdad exacto José sabes que eso es algo bien nítido a la sede como tener una librería de películas puertorriqueñas hay una base de datos no es cierto José Puerto Rico como es cine.pr cine.pr no hay no están todas pero hay bastantes las que puedan estar libres las que la gente los pone libres en Youtube y pone el link si pero si viste un montón de todas las que te nombramos las viste casi todas una o dos no la viste me faltan sí muy bien José súper gracias súper gracias el maestro acá de producción toda la culpa la tiene él y producción yo quiero yo quiero hacer lo mismo y hacer preguntas difíciles de animación después a ustedes seguro mañana llámame llámame mañana y yo te la hacemos para que me ayude exacto gracias gracias José y ahora lo que voy a hacer ¿tienes alguna pregunta José para el caballero? tengo algo por aquí algo que yo sé que muchos de los chicos que están empezando en esto me lo van a agradecer oye a un joven que le interese esto del mundo de la animación a donde tú le aconsejas que se dirija o algún consejo que le quieras dar bueno este ah si te voy a dar un par de consejos el primero estudia de todo dibujo pintura caricatura de todo intenta tratar de estudiar de todo un poco porque todo eso te va a ayudar a la animación ¿dónde puedes estudiar la animación? aquí va el anuncio puedes estudiar en Atlantic University College en Gobernador de Puerto Rico muy bien coordinador tenemos excelentes profesores que te van a dar la mano a ayudarte a lograr muchas de las cosas que yo no tuve la bendición de poder estudiarla cuando estaba aquí en Puerto Rico y la mejor manera de estudiarla acá ahora con nosotros te vamos a dar la mano para que para que eches a volar este nosotros también hacemos campamentos de verano donde damos un poquito de animación y videojuegos y cine y fotografía ¿para qué edades? ¿para qué edades? yo creo que son desde los desde los 8 o 10 años en adelante ¡qué lindo! súper sí este año pues no se pudo dar por lo del COVID pero ya aprendimos muchas cositas que estoy 100% seguro que este próximo verano no se van a dar de última virtual ¿no lo van a hacer virtual si no? no me atrevo a decirte si sí o si no claro ojalá ojalá sí pero como vean las cosas pues puede ser que sí este que puedan pueda sentirse medio híbrido maybe este ojalá ojalá y por último no hay excusa para no hacerlo hoy día todo está en yo lo decía literalmente cogía papeles y ponía una luz debajo de la mesa de cristal y dibujaba encima del dibujo y pegaba con tape la esquina para que para después hacer esto este y hoy día todo el mundo tiene tablet todo el mundo tiene computadora todo el mundo tiene hasta su propio celular que puede este hasta stop motion coge este con tu mismo con tu mismo este celular y y arte historia y fotografía la secuencia este hay no excusa la verdad si te gusta hacer y si te apasiona porque yo siempre he dicho que la animación es como el sushi o te gusta o lo odia una de las dos no hay un in between este el el no dice bueno bueno a ti o te encanta el sushi o lo odia una de las dos cosas lo mismo con la animación si tú quieres ser animador o lo ama o lo odia y si lo ama no hay excusa puedes hacerlo en donde sea cuando sea y como sea así que este es mi tres consejitos ahí muchas gracias por eso oye y antes de irme te quería enseñar mira lo que estoy jugando es lo que esperaba aquí que me metiera Pablo mira mira pero mira el lechoncito medio pedazo si tienes que darle a la cancilla para que sea jugar muy bien vaya gracias no quédate quédate José vamos a a esto es lo que ganaste eso es lo que ganaste tu certificado pero pero tú tienes una tarea que muchos a muchos no se la voy a dar tú tienes el honor crítícame el certificado vamos cómo lo hacemos mejor cómo lo hacemos mejor Lester yo iba a criticarlo me están obligando sí sí yo yo cómo lo hacemos mejor cómo lo hacemos mejor de primera instancia no voy a hacer decir mucho no 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 tíranos con todo porque sabes que para el próximo quiero que sea espectacular es más es más te fastidiaste te vamos a mandar este y tú me lo vas a entregar pero es espectacular pero rapidito sí para aprender para aprender lunes 15 de marzo de 2021 le hace falta un punto un punto al final ah perfecto está utilizando más de tres tipografías eso es un no no dedícate a dos ya que tienes filmas así que dedícate yo haría una sola tipografía lo que pasa es que está usando de serif arriba y de serif abajo y excursivo este pero el sans serif tiene este algunos con bow y otros sin bow este puedes simplificar cuál es el sans serif de todos esos el sans serif son los que no tienen los colillos en la mira arriba donde dice certificado ves que tiene unos colillos y la las puntitas las puntitas que están este y tú tienes él se reconoce es otro es otro este es otra tipografía a Yamil Medina que es otra tipografía y él por su valiosa participación en nuestro puerto rico es otra tipografía diferente perfecto no conviene no conviene que haya mínimo dos simplificalos sí dos porque ya tiene el excursivo que sería yo haría una sola tipografía y sus variaciones que sean y light excelente con eso para que se lea y se sienta este súper lindo que más los logos colores lo ves te gusta más o menos sí sí está está súper chévere yo intento nunca utilizar amarillo en contra de blanco porque pues de primera instancia se pierde pues tiene el amarillo del torque y del logo de ah tenés razón ni se lee el torque perfecto más porque tiene un live encima que también es un poquito difícil de entender pero nada este abajo tienes el puerto rico film festival logo que está hermoso quienes lo habrán hecho ah wow quien lo hizo quien lo hizo yo sé porque lo trabajamos nosotros que muy bien comentan va y enfoque pero estoy 100% ahora mismo que tú no lo tú no lo notas muy bien muy bien cuéntame el concepto del logo cómo cómo fue el diseño cuéntame la Lester no lo hizo bien fácil Lester Lester este Lester es tremenda persona y nos dijo yo quiero algo como esto pero con 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 esto y nosotros como que ok pues cogemos todo eso y intentamos hacerlo lo más este el truco de un logo a pesar de que nos toma días y días y días en pensarlo y en repensarlo y en repensarlo y tirar 20.000 curvas y llegar a donde estamos es que al final del día tú lo veas y tú lo reconozcas donde sea que donde sea que estés este y donde sea como lo veas si lo pones grande o chiquito o lo que sea pues este y para nosotros era bien importante de de mantener eh lo que fue el logo de enfoque que que él él siempre se me olvida el nombre este es lo de la fotografía este soy bien malo para eso perdóname eh tranquilo pero si te das cuenta pues ya al no al tú ver la carita y ver este lo de la película pues ya ya tú sabes que que ya tú sabes para dónde vienen y ver el puerto rico bien grande y sentir que es el film festival pues para nosotros era bien importante porque pues el plan es como nos dijo Lester llegar al mundo y que se notaran que es acá en Puerto Rico así que este estamos felicitaciones felicitaciones Yamil a vos y a tu gente gracias por apoyarnos siempre gracias nosotros no hemos creo que no lo comentamos Yamil ha entrevistado gente en enfoque ha venido ha dado charlas de animación él es alguien muy querido para nosotros porque es querido pero también nos apoya mucho nos apoya un montón siempre está cuando le decimos que sí es más ya recién le tiré como que parte de la dirección me dice no tengo mucho tiempo pero sabes que cuentan conmigo para charla para para asesorarnos y el último trabajo que vas a hacer entonces te vamos a mandar este Photoshop y me lo vas a hacer bien bonito este para el próximo certificado te voy a hacer la factura a Lester exacto exacto no te traigo la próxima vez y hablamos de vuelta de Lechón que me gustó la charla mira gracias ojalá podamos trabajar juntos algún día Miguel este superfanto quien es Miguel Miguel también hace animaciones hace si si no me equivoco es actor si no me equivoco ah bueno actor quien sabe bueno yo no lo no lo conocía nada supergracias por todo vamos a sacar el certificado que está apestoso que ya me lo criticó tanto que mejor perdón no está bien está bien así somos así aprendemos uno tiene que aprender que tiene que mejorar y para mejorar hay que preguntarle a los mejores así que te preguntamos gracias gracias sí nada supergracias por todo José a mí darle gracias a ustedes gracias Pablo gracias José gracias a todo el equipo de trabajo de Puerto Rico Film Festival Lester y a toda tu familia que quiero y admiro al hermano que tenemos que irnos a un concierto de Blue Fighters junto con Lester y gracias también a pues Aria Martínez de Dios a la doctora Teresa de Dios que es la presidenta de la University College pues nos ha dado esta plataforma también para yo poder hablar con ustedes y hablar de la animación en Puerto Rico ¿verdad? perfecto yo estoy súper contento porque fuiste bien amplio bien me encanta hablar contigo porque eres bien abierto pero además has dado mucha información me imagino que la gente que te sigue si te quieren buscar ¿dónde te encuentran? pues pueden seguir pueden seguir a Gladius Studios en Instagram ahí está chévere porque estamos poniendo cada día cositas pinche veras de animación me pueden buscar a mí en mi Instagram es yamil.medina 11 creo que tienen 11 por ahí pueden inscribirme por Instagram o por Facebook que tengan un poco que sea paciencia quizás no te conteste al momento pero te puedo escribir un poquito más más adelante mira Jonathan Jonathan sí compañero desde la central así que mira estante estante está mira y Gladius tuyo en Instagram mira René 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 Rivers él es el muchacho que estoy hablando técnico de animación 2D excelentísimo de las bendiciones tenemos tantas bendiciones en Gladius y él es una de ellas así que súper chévere y se nota se nota siempre pasa eso si la gente no pensara eso mismo de ti no estarían ahora escribiendo aquí te felicito no de verdad de verdad nosotros hemos entrevistado con José tenemos la experiencia desde que empezó la pandemia estamos aquí todos los lunes una charla y uno nota el cariño de la gente en estos mensajes que la gente lo pone lo sigue y la verdad que te felicito gracias te deseo lo mejor de los éxitos con el con el chanchín ahí corriendo por todos lados ese pobre chancho ese pobre chancho no el lechón ese pobre lechón todos ahora mismo todos a jugar al jueguito si por favor por favor jueguenlo es absolutamente gratis en cualquier plataforma para el App Store o el Google Play así que puedes bajarlo gratis y jugarlo y escribirme y decirme mira pueden hacer esto y lo otro me han dado muchas ideas súper lindas perfecto yo quiero que que vayas para Argentina yo quiero que vayas para Argentina y que lo esperen con una parrilla y él tenga que brincar para la parrilla porque allá tú sabes que lo ponemos a la parrilla vamos a hacerlo vamos a hacerlo y te llevo y te llevo para Argentina cuando se vaya la pandemia vamos para allá y visitar a mi familia y eso es un plan dale nos vamos para allá con Lester también dale a Lester lo dejamos que siempre anda con problemas este nada y intenté José todo tuyo tú eres el jefe buenas noches buenas noches